Bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye Bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye Mi prenda Bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye Mi prenda Bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye Y gracias a la música, he conocido a muchos prendas Panas que son de verdad, pero también a muchos prendas Que te quieren van bañar Y mi amistad va más allá Y es tan vital Quien me quiera lo comprenda Y quien se ofenda no es personal Que comprenda y fuera hay mucho menda Que quiere ser mi frienda Pa' vacilar de que me tiene en su agenda Y saludarme cuando pase por su ciudad Pero luego no quiere ni hablar No, no, no Ser mi frienda Pa' conseguir que su producto venda Es una pena que se pierda lo de verdad Es mi amor, mi calor, mi amistad Y es de chef Ay, dime, friend, que pasará cuando no venda Cuando se remo el fitness place y no haya tienda Cuando no exista my space, dime si vendrá Ay, dime, friend, que pasará en septiembre Octubre, novembro, december Ay, dime, friend, te acordarás, will you remember? O que das? Ser mi frienda Pa' vacilar de que me tiene en su agenda Y saludarme cuando pase por su ciudad Pero luego no quiere ni hablar No, no, no Ser mi frienda Pa' conseguir que su producto venda Es una pena que se pierda lo de verdad Es mi amor, mi calor, mi amistad Y ya te abramos ahora una ventana que es la de internet Hablemos de la World Wide Web La red me ha concedido amigos y hasta una mujer Pero espérate, vamos a ver Que si tú añades a esa friend No quiere decir que sea tu friend Que para ser un real friend Hay que estar pa' mal y pa' bien So listen Ser mi frienda Pa' vacilar de que me tiene en su agenda Y saludarme cuando pase por su ciudad Pero luego no quiere ni hablar No, no, no Ser mi frienda Pa' conseguir que su producto venda Es una pena que se pierda lo de verdad Es mi amor, mi calor, mi amistad Y ya te abramos Ay, dime, friend ¿Qué pasará cuando no venda? Cuando se arremó el fitness place y no haya sienda Cuando no exista my space Dime si vendrá Ay, dime, friend ¿Qué pasará en septiembre? Octubre, novembro, december Ay, dime, friend ¿Te acordarás? ¿Te acuerdas? ¿O querrás? Ser mi frienda Pa' vacilar de que me tiene en su agenda Y saludarme cuando pase por su ciudad Pero luego no quiere ni hablar No, no, no Ser mi frienda Pa' conseguir que su producto venda Es una pena que se pierda lo de verdad Es mi amor, mi calor, mi amistad Y ya te interesa Ser mi frienda Pa' vacilar de que me tiene en su agenda Y saludarme cuando pase por su ciudad Pero luego no quiere ni hablar Pero luego no quiere ni hablar No, no, no Ser mi frienda Pa' conseguir que su producto venda Es una pena que se pierda lo de verdad Es mi amor, mi calor, mi amistad Y ya te interesa Y ya te interesa Y ya te interesa Gracias.